La Aranda, dime una cosa, ¿qué podemos esperar de dos presidentes? Uno que contrata a Antonio Lozano Gracia, lo recuerdas muy bien, que creía en los brujos, en los psíquicos para encontrar cadáveres con chapa besanilla, lo recuerdas, nunca encontraron a Manuel Muñoz Rocha. Luego otro presidente que contrata a Genaro García Luna, que además de criminal, también era un iniciado en el rito del señor de la Santa Muerte, y entonces resulta que Fox va a ser el más cuerdo de los tres, ¿no? Bueno, es que verdaderamente hasta parece cómico el asunto, y no te equivocas mi querido Paco. Bueno, antes que nada, un abrazo fuerte a mi querido Tocayo Manuel Ibarra y a mi queridísima Gela también, un gusto compartir nuevamente espacio con ustedes. Entonces, pues, ¿qué te digo, Paco? Mira, ya Gela lo dijo con toda claridad, ¿no? O sea, qué cachaza, qué poca madre de cabrones, perdón por el francés, pero qué poca madre de cabrones que tienen todavía el cinismo, la vileza de atreverse a criticar lo que no puede criticar, porque no solo es el tema que comenta mi querida Gela en términos del 70% de aprobación del presidente, y que tiene toda la razón cada vez que los están criticando televisión nacional y todo eso, lo que hacen es perder rating y hacer que la gente, pues, crea menos en ellos. Pero más allá de eso, un personaje como Ernesto Cedillo, yo no sé a qué carajos le apuesta para tener el valor, porque necesita tener mucho valor o mucho cinismo, para pararse enfrente de un micrófono, como lo hizo en marzo del año pasado, en donde mencionó en un foro internacional en los Estados Unidos, dijo, palabra más, palabras menos, cabe analizar la situación en la que los gobiernos como el mío tuvimos buenos resultados, y dijo, esperemos que la ola de gobernantes populistas e ineptos, imagínate, el pendejo que llevó la inflación al 55%, comparado con un proceso de una gran inflación que hubo a nivel mundial y que en México fue mucho menor, totalmente controlada, aún a pesar del tema pandémico. Este tarado, que por cierto es profesor en Yale, bueno, yo no sé a qué le apuestan, es más sabido que sus fórmulas no funcionan, por eso en México tuvimos en su etapa el 55% en este nivel, comparado con lo que con Andrés Manuel fue no solo de un dígito, sino de un dígito muchísimo más bajo en términos de inflación. Y termino citando lo que dijo, dice, esperemos que la obra de gobernantes populistas e ineptos que están sufriendo un buen número de países de latinoamericanos, sea seguida gracias a la democracia, aunque dañada, aún tenemos de liderazgos decididos y capaces de hacer lo necesario para que nuestras naciones se encaucen firmemente en el camino del desarrollo. Básicamente el tipo tuvo el cinismo de criticar el modelo económico del presidente López Obrador que ha demostrado fehacientemente ser verdaderamente destacado, ha sido ya analizado por múltiples países y múltiples instituciones de corte académico, porque esto sí, a diferencia de lo que le publicaron en una famosa revista a Peña Nieto, este sí es un milagro mexicano y no estoy azotándome ni echando las campanas al vuelo, falta mucho, pero verdaderamente para como recibimos el país y para las presiones que hemos tenido, absolutamente diario, constante, como cuchillito de palo, una tras otra, desde el primer día de gobiernos estar golpeando, estar denostando, estar descalificando, estar mintiendo, estar inventando fake news y cualquier cantidad exalta de estupideces para tratar de abajonear a un gobierno que lo único que ha hecho es llevar un corte bastante pulcro en términos de corrupción abatida, es mucho lo que se ha logrado disminuir de la corrupción, seguro que falta bastante todavía, pero en términos generales es mucho lo que se ha logrado detener y bueno, pues ahí está la muestra, los ingresos petroleros funcionando bien, Pemex creciendo con las nuevas refinerías, el peso otra vez, lo estaba presumiendo el presidente hoy en la mañana, 17 sesenta y tanto, si no me equivoco, 17 sesenta y nueve, por ahí así, o sea, otra vez, pues recuperándose de una pequeña alza que tuvo, aunque obviamente dentro de estos niveles muy bajos que se han logrado, ¿dónde? Pues en este gobierno, entonces, en síntesis, que un personaje de este calibre como Ernesto Cedillo haya tenido el cinismo ahora una vez más de sumarse a la lista de mastines que se dedican a atacar al gobierno mexicano, bueno, verdaderamente habla de lo limitado de los recursos de la oposición, que es lo único que puede hacer, es lo único que sabe hacer, tirar excremento al aire con un ventilador para tratar de asociar sin tener propuesta real, porque ¿qué va a proponer Cedillo? Que privatizemos el Tren Maya en cuanto se vaya a Luis Manuel, para ver si así le siguen dando chamba o le dan un puesto mejor en, creo que Union Pacific o algo así, la empresa ferroviaria que lo agarró de, a este sí, perdón, voy a decir la palabra, este sí lo agarró de gato, ¿por qué? Porque les vendió y les entregó la industria ferroviaria mexicana y muchas otras cosas a otras industrias que nos llevó a una crisis verdaderamente pronunciada que hasta mi querido Tocayo, que es muy joven, se acuerda en esos tiempos de los noventas cuando con este tipo vivimos épocas funestas en términos económicos.